A ver, aquí sé que hay un par de misiones 100%. Una de ellas es la que está aquí, vamos a aceptarla y vamos a hacerla. Voy a ponerme bien. Oh dios, mi espalda, por favor. Ololo. ¿Hay algún problema? Amigo, vuela, moscuro, amigo superfortachón. Perdón, Ololo no debería alisquear amigos antes de presentar. Nadis de Ololo es prodigiosa, nunca equivoca con olor. Y Nadis de Ololo dice que yo debería abrir tiendas nuevas en Temperancia. Anda. Pero nadie no tiene tiendas ahí aún, Ololo no conoce buena ruta para ir. Ololo cree que solo con el nariz no es posible mantener a compis mercaderes salvos y sanos. Así que olisquea para encontrar forzudo pom guardaespaldas. Ololo olisquea sin amigos, y tú vuelve más fortachón de todos. Porfa amigo, te ayudó a Ololo a abrir tiendas en Temperancia, ¿sí? Nos cadimaremos esfuerzos. Yuju, muchísimas gracias. Ololo espera en colina panorama en Temperancia, amigos de anaire. Entendido. Una nueva frontera. Un momentito. Misiones secundarias. Una nueva frontera. Bla, bla, bla. Vale, esta misión da un poco de pereza, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a la península, creo. No, actualmente. Planicia central. Campamento Ardano. Por cierto, Temperancia es un lugar en donde hay un montón de cosas, eh. O sea, si se ponen a explorar van a encontrar varias zonas interesantes. Sin embargo, es un poco meh. Oh, pues aparentemente sí que tengo que ir al principio. Aquí. Oh, Lolo. Gracias, amigos, por venir. Ololo inaugura tienda en campamento Ardano que amigos ven desde aquí. Asombroso. No, no. Muy demasiado pronto para celebrar. Ololo detecta tufo de monstruos poderosos. Son hasta el examen. Monstruos malosísimos. Seguro enguyan a Ololo de un bocado. Si en medio derrotan tres monstruos casi seguro Ololo llega sano y salvo a destino de él. Esta misión nos la ventilamos tranquilamente. Suerte buena, amigo. Eh, Ololo observa desde distancia prudencial y va con amigos en cuanto cosa parece tranquilita. Vale. Ahora tenemos varios. Vamos al campamento Ardano que está más cerca por aquí. ¡Estamos aquí! ¡Vamos a ir! Asterix Amman. Vamos a por estos dos. ¡Esto será un rato en el parque! Estánando en la opción. G نہasmos y pe hace ¡Esto será en el otro lado! Hmm, pensé que le podría pegar a este, pero parece ser que no. 11.000 de daño. Holy shit. No sé si han noté antes lo del mermerk en las misiones secundarias. Creo que sí, pero por si acaso. Oh, gracias. No terminar la pelea con él. Debería dar un poco igual creo No he llevado a tiempo Y tampoco voy a llevar a tiempo a esta ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, solo dame la ayuda He fallado eso Alemán Ok, dos hechos Calamina al 4 Lucha salvaje al 4 Había uno aquí Déjame subir eso Antes que nada Y vamos a por ti Por aquí Dos Tres Uno Dos Tres ¿Qué hace el especial de nivel 3 de Mithra? Creo que el segundo Tiene la posibilidad de anular bloqueo El primero más daño a los que están derribados Que narices hacia el tercero, perdón No me acuerdo Tres Voy a tirar el nivel 2 y ya está Porque debería morir con esto No? Ok Un momentito ¿Qué hace tu nivel 3? ¿Qué hace tu nivel 3? Oh, más daño infligido cuando Tienes poca vida Ok Llevo tanto rato en auto Que... Es lo peor, en verdad Cuando tienes que farmear algo Y te pones en auto y tal Bueno, vamos a la segunda parte de esta Maravillosa misión Espera Aquí No, ahí Amigos, bien hecho Todo el mundo llega salvo y sano Y a hora de vender material nuestro Ejército Ardano Ay, ay, ay Esto no, bueno Me ha ocurrido algo Hay veces que lo mato y me olvido de que estaba ahí Y pierdo los ítems Luego lo capto dolores de mismos productos que nosotros trae de todas partes Productos de inventario mismos que Ejército ya tiene Así imposible nosotros vende nada Todo bien Ay, 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 ay Ololo, ya sabes Yo busqué gama de productos exclusivos y no disponibles en Temperancia Amigos, ayudan Vosotros recolecta cualquier cosa que parezca útil y yo transformo en productos, ¿sí? Qué amables, amigos Ololo casi pone a llorar Vale, encuentra por Ololo materiales útiles de Temperancia Necesita suficientes materiales para arrancar negocio Ololo espera aquí Ah, venga Dos, tres, cuatro, cinco Seis Siete, ocho, nueve, diez Once Doce, trece Cuatro Cinco Seis Siete, ocho, nueve Diez Veinte Este surtido es suficiente bueno para inaugurar tienda Muchas gracias, amigos Aunque otro problemita A lo mejor amigos pueden ayudan Surtido actual de tienda no es mal Ololo probablemente consigue beneficio decente Pero no causa impacto Falta hace un producto estrella que capta atención de cliente Ya veo Así que Ololo piensa en agencia de broches de metal Por lo visto producto súper popular entre soldados Cuéntame Ololo nunca antes oye hablar de broches de metal Así que no entiende por qué vende tanto Intenta que soldados cuentan donde consigue Pero sueltan ninguna prenda Dicen muy peligroso para Onopon Será lo que se pueda Gracias amigos por ayuda Con diez broches de metal Ololo va listo Soldados no paran de hablar de ello Vale Vale 2.0 2.0 Vale Y con esto ya tenemos las misiones del De lo de Este bicho ¿No? O hay otra nueva La nave titana En fin Constitución Industria Vale Constitución Lo tienes tú Así que te llevo a ti Industria lo puede tener cualquiera Vamos a ver si alguien de estos tiene algo De lo de abajo No ¿Qué es eso? Eh... Superfuerza Transporte Cultura de Titanes Bélicos ¿Qué narices tiene esa cosa? ¿Qué? Um... War Titans... Culture... No sé... Cómo sea Uh... Xenoblade... Ah... No va a salir ¿Cómo se llama cultura antigua? Si pongo... Culture No pongo... Culture Puede ser... Por ejemplo Ya... Pero eso no es ¿Cómo se llama esta misión? La nave titana al fin Creo, ¿No? Que es la de... Umon Vamos a buscar Umon Eh... Umon vuelve Vale Y esta misión se llama... Shipbuilding Wood A ver Ah... Ah... Vale Ah... 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 Craftsman's skills... Titan Weapon Wisdom I have to do this because it came out once and I've never done anything No, that's way too cute Okay, uh, yes Interesting Anyway, Cultura of Titanes Vénicos I can't do And Superfuerza will be the same as this So whatever Okay Let's talk to you Valtair Gostaria de conocer los detalles Ah, vale, los broches de metal de los que le hablé al no pon aquel Suelen encontrarse en la playa que hay aquí al lado Esa es donde se ve la isla Trifilo Tienen tanto éxito porque pueden usarse como comodín en el juego de mesa Choque de Reino No es una pieza oficial del juego, pero por aquí se ha adaptado a su uso En Temperance Yellow se abría por su ausencia Así que no es extrañar que la gente le dé por estas cosas Los juegos de mesa que trajimos son de lo poco que tenemos para pasar el rato Pero siempre se acaban volviendo aburridos Así que fuimos modificando las reglas para darle emoción a la cosa En fin, si el no polaken empieza a vender brochas de metal seguro que los despacha como churros El problema es que la costa está plagada de monstruos así que le dije que no se acercara Ya veo Sería una lástima que después de haber llegado hasta aquí acabase siendo pasto de las bestias Parece que vosotros os las apañáis bastante bien así que no veo problema en que os acerquéis a echar un vistazo Y ahora ya tenemos la información de la guarida de Katsuki Inazuma Ya, gracias Es karma Es karma Ay, vamos a... no sé, a Lefthiria supongo Actually, había algo Quita, quita 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 Hay algo más en Barardain Yeah, transporte refrigerador, dos horas Hielo-viento, concentración Concentración, creo que voy a necesitar a Bull Freak Mira, whatever, vete Sí Por supuesto Y el resto por rareza Hielo Viento Viento No tengo otro de viento por ahí Viento Y hielo creo que no tengo nada más porque tengo mala suerte con el hielo aparentemente Así que se lo vamos a dar a ti Y repostería que no sé quién narices lo tendrá Dominio del hielo, dominio del viento Tú Una hora y media y 27 minutos para la otra Bueno Vamos para allá, vamos a seguir con esta misión Mmm Mmm Luego hacemos la Gakatsuki Y eso no sé, tengo ganas de completar todas las misiones antes de continuar con Tantal Que en verdad hoy tengo ganas de continuar con Tantal, pero... Ya Vamos más para acá Pero bueno Obviamente da como... No Ah, vale Yo estaba como... Aquí no encuentro nada Mmm... Da un poco de perecita O sea, me gusta mucho Tantal, que ya lo he dicho Hay un montón de cosas de Tantal que me encantan y quiero continuar con Tantal Pero... Creo que el mejor punto es este Para poder... O sea, para poder hacer misiones, vaya Es cierto, esta parte de la misión es súper aburrida A ver, la idea es que generalmente te aparece algún bicho que otro que te quiere matar y tal Pero... En fin Me da pereza la agresividad Honestamente A fin de cuentas, es lo que digo, va a ser lo mismo No me voy a pegar con prácticamente nada de lo que salga aquí Así que lo único que me va a hacer es perder tiempo O sea, me va a hacer perder el tiempo Eh... Mientras intento huir Así que... ¿Para qué? ¿Qué estamos aquí? Oh... Qué interesante De repente he visto a Manu salir y me he cagado totalmente Aquí hay un puntito de eso ¿En tesoro por aquí? No me acuerdo Por aquí arriba creo que no, pero... Aún así quiero chequear No me acuerdo No me acuerdo Por aquí creo que tampoco hay nada Vale Vamos para allá Y con esto creo que terminamos la misión ¡Estamos aquí! ¡Vamos a ir! Ololo O el Ololo, tesoro exclusivo que solo él puede vender aquí Aquí tiene Ah, broches de metal Ololo no entiende muy bien por qué tan en boga Pero si soldados quieren comprar responsabilidades no pueden proveer Ahora Ololo tiene inventario perfecto para inauguración de tienda Todo solucinado Por cierto, ¿dónde encuentran amigos broches? Veamos... ¿En Costa Quilado? Gracias por la información ¿O todo bien? No preocupa, Ololo consigue tesoro mediante técnica furtiva super secreta Monstruos ni enteran Gracias amigos por toda ayuda Por favor aceptan recompensa Una nueva frontera Completada Bufanda unicornio Eso sí que ha sido buen G Creo Y no mala experiencia También es verdad que esta misión es un poco más avanzada Curación de la desprotección Not bad Reconas como pego un 10% del daño infligido por un crítico Esto Esta medalla clásica Vale Esto es un objeto de los que más se suele llevar con Mithra Me explico Cada vez que tiren el especial 2 Generalmente con Mithra vas a terminar con un cuantos 70% Más que además ella te sube el crítico y no sé qué Al final termina siendo una barbaridad de crítico Es casi imposible no estar criteando con Mithra, ¿vale? Así que Si recobras vida Por cada vez que golpeas con un crítico Es... Stop tire En verdad Dices Hermano, esto es... Perfecto Sabes que puede salir mal Quiero decir, te estás curando Aun así No es que sea lo mejor del universo Está bien Porque te cura Pero ya tienes un healer en el equipo Así que tampoco es que te haga excesiva falta Ahí está un poco la idea Ah, por cierto Aquí tenemos truques a partir de ahora Que están bastante bien Porque esto se consigue relativamente fácil Juraría Aquí al lado Hay dos puntos Uno que está allí En aquella roca de allí ¿Vale? Esa roca de ahí Que ven hacia allá Y la otra Que es allí ¿Vale? El... Trieste que acabamos de visitar ¿Vas a decir algo más en Lepsyria? Creo que no Vale, vamos a Morardín Porque quiero hacer ya esta De hecho tenemos que ir Creo que a la vieja fábrica No, tenemos que ir al nivel superior Y creo que era más o menos por aquí En las ruinas del puente obrero Si mal no recuerdo Creo que está en el... En el punto de mando de la fábrica esta Pero no me acuerdo de nuevo, eh Y por cierto, ya que estoy aquí Quiero hacer otra cosa Eh... Vamos a misiones ¿Dónde está aquí? 69 Justo tenía que salir 69, obviamente Parapapapam 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 Por ahí estaba, Vale ¿Cómo habéis encontrado este lugar? Yo nunca defraudo Akatsuki, ¿quiénes son estos? Esos peleles de los que te estaba hablando Ah, o sea que ese inútil no ha sido capaz de detenerlo ¿No tenéis suficiente con acabar con los líderes de Braianac? Tenéis que aprender a no meteros en nuestros asuntos Nivel 33 Igualmente lo que te cura por crítico va a ser bastante importante un poquitito más adelante, eh Denle un poco de tiempo y va a ser bastante importante ¡Muchas sientes z lined est certain transformative! ¡Cit них un poco de tiempo! ¡Así es una bomba de bridging no cedera! ¡Bad un poco! Pruinco Z huevo, vas a abajo ¡Nuña ves mi almería! Eres entre 3 ¡Badahal! Pruinco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a volar! ¡CC con envie, Uimos He fallado eso. De hecho voy a tirar... oh vale no, tengo el nivel 2 ahora. Uh, 7000 de daño. Sí, eso no ha sido un crítico. Ok, no voy a poder chequearlo. Quiero chequear si hago más daño con... con el arte de la izquierda que con la otra. Akatsuki, recuerda nuestra permiso. La recuerdo. Adelante, hazlo. Como desees. Esto no ha terminado ni de lejos, lo sabéis, ¿verdad? ¿Pero qué? Perianak no es la única organización que conspira para rebelarse contra el Imperio Ardano. Cuéntame. Me temo que no queda mucho tiempo. Dentro de nada regresaré al Cristal Primordial. Lo olvidaré todo, incluso los ideales por los que he luchado a su lado durante tanto tiempo. No soporto la idea de olvidar todo lo que hemos conseguido juntos. Si no os dejo alternativa buscaréis a mi gente y vuestra memoria perdurará en vuestros corazones. Gloria a Lindworm. Cristal de Akatsuki. Bueno, ahora tenemos el Cristal de Akatsuki. De hecho, ¿puedo encontrar a Akatsuki aquí? En la Xenoblade Wiki. Aka... Aka... Sí. No, no es raro. Creo que es como Rares A3 o algo de eso ahí. Esa Blade... bla bla bla... No sale mucho, pero bueno, está guay que tenga eso. No es nivel 5 ni nada. Oh, en realidad... A lo mejor... A lo mejor se devuelve o algo. Oh, vale. Vale, 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 vale. Ok. Pues... Ahora tenemos que volver. Vamos al Palacio de Harding. Puertas de Harding. Me parece extraño. Como... No tiene como muchísimo más sentido quedarte tú con el cristal. Total, te quedas con el cristal de todo el puto mundo, pues por qué no el de Akatsuki, ¿sabes? Pero bueno. Le hagas una buena vida. Qué sé yo. Tulk. ¿Algún asunto? Verás. ¿Cómo? ¿Habéis derrotado a Akatsuki y a su piloto? ¿Seguro? Aquí tiene. ¿Ese cristal primordial es Akatsuki? ¿No importa que me lo quede? Una prueba, al fin y al cabo. Sí. Gracias. Supongo que después de esto la conspiración de Briannax se puede dar por desmantelada. Verás. ¿Qué? ¿Otra organización más? ¿Lingworm? No he oído ese nombre antes. Aunque no sería presente que diéramos crédito a nada de lo que haya dicho Akatsuki. En serio. Recordad la vez que os hizo creer que yo corría peligro para librarse de vosotros. Sea como fuera, el Imperio os agradece los servicios prestados. El Imperio puede encargarse de los revés de sueltos que queden por ahí, así que no os preocupéis más. Entendido. Ok. Los Insurgentes. Completada. Sin magnético, bla, bla, bla. Nada de eso debería ser muy importante. ¿Subo algo? No. Pues a partir de aquí nos vamos de nuevo al Pretorindolino. Actually... ¿He completado la de Gormoth? Ha sido la de Gormoth la que he completado, ¿no? ¿Hermek? No. La nave titana, al fin. ¿Cuál he completado, entonces? No sé. Sí. Yo creo que también me ha salido alguno así. Probablemente. Eh... Fuck. ¿Qué misiones tengo? Viaje inaugural. Descubrir la verdad. El retorno de Unmon. Sombrero soñado. Un juego muy adictivo. Vale, pues... Entonces, ¿qué misión del Mermere que había hecho? Supongo que ninguna importante, ¿no? Me imagino. Para no tenerla aquí. Ah, vale. Era esta. Zeta. Zeta, eres imbécil. Vale, la de Gormoth no la tengo, así que vamos a seguir por Indol, como digo. Vamos al puerto. Y vamos aquí. Ah... Hay dos misiones más. Era Celica la Corista. Y... ¿Cuál era la otra? Mellica la Corista, de hecho, se llama. Mellica. Y enseñanza a Indolino. ¡Esto fue un slug! Ok. Estoy listo para ir. Sencilla. Vamos por aquí. Joder. Esto es como muy fácil y te dan un buen premio. Mololo. Amigos, ¿escuchan a Mololo? Mololo tiene problemilla. Quizá amigos ayudan, ¿sí? ¿Ha ocurrido algo? Problema no grande, en serio. Solo quiero hacer preguntas sobre monjes herreros en santuario. Mololo muy, muy interesado en saber cuántos guardias hacen turno de noche. ¿Ah, sí? Amigos quizá no sepan, pero Mololo periodista en prácticas. Quiere escribir artículos sobre seguridad en Indol. Mololo. Pero predicador pesado captura mientras investiga. Contar su vida y mil cosas más. Mololo ha acabado con cabeza como bombo y no puede seguir. Así que, amigos, investigan por mí, ¿sí? ¿Rapito y arreando? Entendido. Enseñanza Indolina. Acepta. Marcamos como la misión activa. Y ahora la idea es básicamente venir al santuario Indolino. Más o menos por aquí, creo. Exacto. Vamos primero por aquí. Barshabor. Parece que hay un noper en la ciudad armando barullo así que me han pedido que haga horas extra. La gente es una desconsiderada, en serio. Por eso somos más guardias de lo normal. En fin, no hay descifras. Ojalá marcarse un torna en Ind... Wow. ¿Que cuántos guardias hay por la noche? No lo sé seguro, aunque es una pregunta un pelín sospechosa. ¿Para qué artículo dices que quieres la información? Ahora me he entrado curiosidad por leerlo. Para no estar caminando. Que pereza. Llevo suficientes kilómetros por la mañana. Vale, vamos a hablar con el que está por aquí. ¿La madre? ¿Quién soy? Os juro que no estaba siendo el vago. Verás. ¿Una investigación sobre la seguridad de Indol? Bueno, os cuento todo lo que necesitéis saber, pero que mi nombre no salga en el artículo, ¿vale? Por lo hecho, somos 23 guardias. ¿Algo más? Vale, pues vuelvo a mi puesto. No le digáis a nadie que me habéis visto aquí. ¿Está leyendo? Wow. That's funny. Guardia no puede ni leer. A ver, ¿qué? El trabajo de guardia es un puto coñazo, tío. Tienes que estar de pie haciendo nada durante un buen rato. Estar así. Mirando. Y ya está. Y... A ver, no sé en otras partes, ¿vale? Pero... Aquí concretamente... En Tenerife pasa más bien casi nada al respecto de ello. O sea, casi nunca se suele necesitar que un guardia haga algo. Suele ser más bien en plan problemas de... Yo qué sé. Sales y te pita el rollo del... De lo que acabas de comprar y tal. Todo el mundo se queda como... The fuck? Y viene el guardia nada más a preguntarte, ¿sabes? ¿Qué cojones es esto? The fuck? Primera vez que veo esto, eh. Ah, ahora es cuando salía una pared y me quedaba adentro, ¿sabes? Mololo. Ya estoy aquí otra vez. Hola, amigo. Así que 23 guardias en santuarias por la noche. Información muy jugosa, ¿sí? Querido Mololo, espero que no estés maquinando a otros de tus deplorables planes. Oye, Mololo no maquina nada de nada. Mololo solo escucha sermones muy inspirados en sobregloriosas. Enseñan su ejército a la Maltus. Vale, esto te voy a creer. ¿En serio? Por cierto, quizás podrías pedirle a esta gente tan amable que le devuelvan a Malusio el objeto del que hablábamos. Es necesario, ¿verdad? El camino a la rectitud solo se te revelará cuando pases a la acción, joven. Bueno, vale. ¿Pueden, amigos, hacer otro favor de nada, Mololo? Entrega caja de música de platino este a Malusio en Puerto de Goetui. Nos ocuparemos de todo. Mi más sincera gratitud. El arquitecto bendecirá sin duda tu porvenir, joven Mololo. Buena suerte con recado. Me encanta la gente intentando enseñar a un no-pon que además ha sido un criminal o algo de eso. Muy gracioso. Esto, estas cosas de los puestos de galletitas y otra cosa que hay más arriba, ¿vale? Que es el de tirar monedas. No lo hagan hasta que tengan a la Blade Perun. ¿Vale? La meten en el grupo y luego hacen lo que quieran. Pero hasta que no la tengan, no lo hagan. Hay que estar acordado. ¿Qué me traéis? ¿Una caja de música de platino? Pero si es la que me robaron. ¿Sois los culpables y os vais a entregar a la justicia? En tal caso, juzgaré el nombre del pretor a Malzu. Verás. Ah, un no-pon llamado Mololo os ha pedido que me devolváis la caja. ¿Sabéis dónde se encuentra, por casualidad? Llevarme ante él. Le haré pagar por su fechoría. ¿Entendido? Y ahora hay que volver para allá. A ver, al final caminar no es tan malo. Porque con Mythra hay que caminar 400.000 pasos. Así que... Y generalmente no haces los 400.000 para cuando llegas a ello. Eh, Rex, mueve. ¡No! Gracias. Que sin querer le he dado a lo de caminar automáticamente. Y estaba justo caminando nada más en lugar de correr. Mololo agradece a amigos que hayan completado el recado. ¿Este es Mololo? ¿Estoy seguros de que es el no-pon que robó mi caja de música de platino? No parece un vil criminal. Capitán de la guardia Malusio es muy correcto. Mololo es no-pon malo que ha cometido muchos errores. Pero amable ancianos se frían conceder perdón en nombre del pretor a Malthus. Mololo es no-pon nuevo. Ahora solo sigue camino del bien. Debemos confiar en las palabras del joven Mololo. Toda alma puede ser redimida. Este pobre pecador ha sido salvado gracias a la gloria de Indol y a las enseñanzas del pretor. Mi gran sueño es transmitir dichas enseñanzas a todos los habitantes de Olrest. Ancianos se frían muy-muy-muy-muy sabios. Mololo sigue sus palabras para el resto de vida. Hmm... Si el devoto se fría no alberga dudas al respecto, entonces no tengo nada que objetar. Asunto solucionado. Gracias, amigos, Mololo libre de vida de pecado. Sin duda habéis limpiado el sucio corazón del joven Mololo y habéis enmendado sus malos actos pasados. ¿Os gustaría ser mis discípulos? No lo creo. Mololo quería estudiar enseñanzas con amigos. Mucha decepción, Pong. Por cierto, Mololo dice que os ha causado grandes molestias, ¿verdad? Tomad esto en compensación. Es el deber de todo maestro pagar por los errores de sus discípulos. Yo he hecho voto de no violencia, así que no le doy ningún uso, pero quizás vosotros os resulte útil. Bueno... Misión normalita. Cristal primordial especial. Vamos a abrirlo. Blades. Vínculo. Um... My fucking god. Chip de la muerte. Jajaja. Uno... Dos... Fuck. Fuck. Tres... 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 Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve. A ver... Sanador de tres. ¿Por qué no es tan fácil para ti? ¿Por qué no es tan fácil para ti? Um... Demasiados slots de blades. Como si llena muero. Pero... Ah, bueno, vale, claro. Ya entiendo. Ah, tocante de agua... Ah, fuck. Un pack. Sanador de viento... Me saluda el CT de Fire and Tein. Ah, voy a utilizar esto. Por utilizarlo nada más. Me da bastante igual. Ah, vale. Ah, vale. 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 Bueno, anda aquí supongo. Y ya. Ok. Bueno, anda aquí. Como digo... Al final el porcentaje es bajo igualmente. Así que tampoco me preocupa en exceso. Eh... Tengo algo... No. Nadie ha subido ni confianza ni nada. Ok. Ah... La otra misión. Vamos arriba. Pretorio Indolino. Santuario Indolino. Plaza Seori. Action y... Sí. Ma marido. Ah, kios.